todo pegajoso está aquí ya tenés listas las cosas de la comida si allá afuera estoy ya y así festella las cosas porque bueno ya estamos dejando bien limpitos mire por aquí está todo bien si hombre está bueno ya va a estar la comidita si allá afuera tenemos las cosas como a usted no le gusta pues que le encierre aquí el humo también aquí muy incómodo para hacer las cosas de la comida y como acuerde que la comida cuando despide aquel gran mazón le va a humar la casa pero lo importante es que esté lista la comidita si ya va a venir la visita a viernes ah pues si ya va a estar bien limpito todo también porque no hay que atender bien a la visita mire yo voy a hacer un mandadito por allí y luego regreso ah vaya está bien vaya que procuren hacer bien las cosas si ya vamos a tener lista la comida hay que la vea bien buen patrón es porque si es siempre sigo así todo delicado no hombre imagínate que hasta yo te digo que es buen patrón porque hasta invitan los empleados a las visitas aquí que ven a comer si está bien pero 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 imagínate pues este vos estás hablando mal de él y yo para mí pues este lo miro bien yo pues lo delicado que es ah y pero imagínate que si quizás los está me han quedado un volado los está poniendo entonces a prueba así me imagino yo para ver si si podemos cocinar y a vos podemos salir adelante con toda la gente que ha invitado seguro ah y este pero imagínate pues que que este que que si uno no puede cocinar lo despide ah pues yo digo que sí porque hay Dios y no hay un dedicado que pero vos vos que estás aquí pues más con él pues no no te ha dicho nada que no puedes cocinar o te llama cuando te necesita no fíjate ah pues no fíjate que ya te digo yo que ay Dios no pero mirás lo que vamos a hacer que que como vos decís que los está poniendo a prueba pues hay que decir que no podemos cocinar para que no los despida verdad que sí hay que decirle así hola mi amor hola a ver cómo está esto que te ha invitado el patrón sí este me ha citado por donde yo creo que quizás tiene que ser por algo algún ah me imagino que podrá ser por un momento y te va a pagar más sí yo imagino que sí pues porque me va a sender de trabajo ahí pues ya pues le voy a comprar todas las pinturas y todo para que sí amor eso sí sí ya va a alcanzar más porque imagínate te llega a aumentar el pago nos va a ir más bien porque hay tantas cosas que pagar y todo eso pues sí yo creo que me va a sender de trabajo y me va a poner este ahí este ¿cómo se llama? a verlo a mi de encargado de encargado de los hipotes ahí de que van trabajando sí todo eso me va a poner a hacerlo pero igual tengo que echarle ganas porque pues si no sí ojalá porque mejor así no te asolías no te asolías mal porque imagínate te vas a hacer el encargado pues sí pero tiene que verse el trabajo que voy a hacer sí tienes que ver también el trabajo que haces tienes que poner tu parte de manera de que todo salga bien sí porque le das que me he puesto él allí yo tengo que echarle ganas pues para poder sí ojalá que sí te tenga buena respuesta el patrón eso sea porque desde luego me ha dicho que vaya sí bueno vamos vamos pues buenas 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 ya venimos ya ya venimos ajá ustedes son los invitados para pasen a los sí ajá nosotros sí el patrón sí sí solo ustedes son los invitados que van a venir para sí y bueno y este y solo nosotros somos los invitados sí solo ustedes ya nos quedan en trabajo ajá qué bien no nada ay siéntense cómodos ya voy a ver yo si termino de arreglar vaya está buena ya llegaron los invitados ya venían ya se va a quedar sin trabajo y más que viene con la mujer ay no y qué va a decir la mujer imagínate ah pues sí pero como ya ves ay no pero imagínate para qué la trajo pero mira por qué no le decimos y para qué la madre ese pobrecito hombre hay que le diga al patrón cuando cuando ya ay no pero es que a mí me da lástima espérate ah pues sí pero y qué vamos a hacer nosotros ay pues sí mirá no pero mira por qué no le decimos porque a mí me da lástima el muchacho no hombre nos vamos a meter en problemas nosotros no pero me da lástima mejor así que quede yo guarde bueno 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 ya está todo arreglado si ya todo está listo ya los invitados ya están allí de verdad si ya está todo listo ya tienen arreglado también la mesa allí porque si todo todo está listo todo eso una comidita más o menos y este y una fruta así como quien dice un plátano le llevamos o qué si no vine o plátano no porque estamos muy madurito pero si lo que tenemos ahí son plátanos para llevarle frito pues sí después de después de las sí como un postre sí o o si no pues porque no le saco una botella vino no hombre va a creer mejor mejor agüita se les pone y un plátano de eso bueno ahora voy a ver qué hago aquí a un vasito yo vaya ni vergüenza no hombre me delgastima imagínate pues necesitaba la botella vino por el trago amargo pues que va a echarlo muchachos hombre sin vergüenza sí va a podrir eso sí eso sí tenemos por seguro bueno hola buenas hola buenas ya vinieron pues sí este sí muchas gracias por la invitación sí hombre no se preocupe está bien y qué tal los atendieron bien ya sí ya los atendieron bien ya sí 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 aquí estoy ya mire ya van a traer algo de comer ahí para como quien dice todo bien pues bien adecuado todo lo que se va a hacer si este que me dijo que tenía una buena noticia está por ahí pues sí pues por eso pero vamos a esperar que venga primero la comidita pues porque imagínese pancita llena y corazón contento y vamos a hablar lo que vamos a hablar va está bueno eso es lo más importante lo importante es que la han atendido bien también sí sí está bien bonito pues mire patrón ya que la invitación a todos a mí me he olvidado presentar aquí ella es mi esposa mire así hombre sí está bien bonita bien bienvenido pero ya está la comida lista la cena de verdad hombre porque hayan nerviosos usted vaya este que pasemos vaya está bueno nos vamos a ver sí hombre está bien está bien mire bueno patrón las noticias que le va a dar del ascenso que hace el aumento sí hay allí en la mesa que pasemos al baño a ver al baño también ah pues entonces ahí se lo le voy a decir diosol que me lo preste ahí pues sí diosol le voy a decir que me lo preste ahí ah patrón bueno si encontró el baño si de verdad si lo encontré hombre pensé que había perdido usted no ahí nomás estaba estaba cerca sí hombre ajá entonces me siento muy contenta porque pues sí este anda bien alegre mi pareja y este anda muy alegre que dije que usted la invitó y pues sí verdad la verdad esperamos que sea algo muy bonito la pasamos bien mmm es su marido ah sí dichoso verdad sí la verdad sí puede hacer todo lo que pueda hacer perdón todo el movimiento sí prácticamente está bien bonito está bien elegante sí gracias gracias por otro lado la verdad sí pero dice que la invitación esta es una invitación